Muy evidente, señorita, por favor la tienda. No, 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 no. Generalmente reciben un trato que ustedes hemos podido apreciar en esta representación que le hemos hecho para usted y a su personal que el día de hoy nos digna por su presencia. Aquí le voy a alcanza la respuesta del proyecto que trae. Gracias.